forestales activos, uno en Ixtacamaxitlán, en la localidad Ranchitos, que se encuentra al 100% controlado y al 80% de su liquidación. Uno más en Libres, en la localidad Palmaritos, que se encuentra en valoración. Uno más en Tetela de Ocampo, en la localidad de Tilapa, que también se encuentra en valoración. El primero está siendo atendido por las brigadas del Centro Estatal de Manejo de Fuego y los otros dos por las brigadas municipales y comunitarias de la zona. En ninguno de los casos hay población o viviendas en riesgo.